Nos unimos, estamos todos, juntos, somos uno. ¡Suscríbete al canal! Contacta a Cefiba, Sociedad Anónima, y te dará la solución. Ofreciéndote créditos en 24 horas, con mínimos requisitos. En cada estación, Lila. Lila, helado artesanal. Postres, masas finas. El postre siempre lo llevamos nosotros. Y presta atención en toda la región. Franquicias Lila. Infórmate en nuestras redes sociales. Muy buenas noches, bienvenidos a Frente a Cámara. Este viernes es un viernes muy especial que tenemos para compartir junto a ustedes. ¿Por qué querrán decir, o se preguntarán en sus hogares, por qué llega el fin del ciclo que empezamos por marzo? Sí, me ayuda Gonzalo, Luisina o Martín. Sí, en abril. El ciclo que comenzamos por allá, por el mes de abril, en pandemia. Llevando un formato muy interesante, con diferentes personalidades. Comenzamos con Antonio Camacho. Pasaron infinidades, me olvidé. El jefe de la unidad regional número 18 de Sastre. La senadora Berra. Laura Guaso con todo su humor. Entre algunos, para nombrar, futbolistas reconocidos. Arrayo Fertoli. Pasaron un montón de personalidades. Y lo queríamos cerrar de una manera muy especial. Y hay dos invitados para este viernes de Frente a Cámara que los presentamos así de esta manera. Nuestros invitados de este Frente a Cámara. Tenemos dos invitados, una mujer y un hombre. Nuestros invitados del día de hoy se llaman Natalia Sánchez y Fernando Almada. FIS Inmobiliaria. Tasaciones, compra y venta. Usted hace su mejor negocio. FIS Inmobiliaria e inversiones. Italia 860. O contáctate al 03401 433 461. Libres, terapias y talleres. En América 1358, El Trébol. Contactos al 03401 155 33 827. Instagram, Libres El Trébol. Facebook, Libres, terapias y talleres. Ahí lo podían observar. La presentación oficial. Primero, no los puedo saludar porque estamos lejos, pero gracias. Y de verdad, por aceptar la invitación. Los queríamos tener a los dos juntos, ¿sí? Al intendente actual hasta el 10 de diciembre, que es Fernando Almada. Y a la intendente electa, Natalia Sánchez, que hoy va a estar con nosotros. No vamos a hablar de política, o muy poquito vamos a hablar de política. Vamos a hablar de la otra faceta de la vida, ¿les parece? Bienvenidos. ¿Cómo no? Muchas gracias por la invitación. Gracias, Dani. Muchas gracias. Muy bien. Me decías, Nati, no viste nunca el programa. Lo vi por Face una vez ahí con Laurita. Sí. Y tú mías. Y tú mías. Fernando, ¿viste el programa? Un poco también por YouTube. ¿Sabes cómo es la estructura? Más o menos. Primero bloque, vamos a hablar de la vida. ¿Sí? De la vida de cada uno de ustedes. Segundo bloque, de la profesión, no como en el ámbito público, político, sino de cada una de sus profesiones. Vos sos médica, Natalia, profesor. De hecho que fui alumno tuyo, Fernando, me acuerdo, patente. No sé si te acordás vos. Has sido afortunado, ¿sí? ¿Cómo no? De los mejores alumnos siempre me acuerdo. No te acordás que fui de acá. Sí. Bueno, y tercer bloque, para cerrar, diez preguntas, diez de frente se llama. Diez de frente, preguntas lindas, simpáticas. Esas son las complicadas. Algunas son originales, algunas no tanto. Y esperemos que la pasen lindos, ¿sí? Bienvenidos de verdad. Bueno, gracias. Empezamos y vamos a retroceder el tiempo. Bueno, vamos a comenzar de chiquito, ¿sí? Vamos a comenzar por Natalia, ¿te parece, Fernando? Sí, por supuesto, ¿no? Por supuesto. Cuando eras chiquita, cinco años, ¿de qué te acordás? Me acuerdo del barrio. Vivía en otro barrio, mucho. Se hacían, las mamás hacían para el Día del Niño actividades todos juntos. Me acuerdo del jardincito, de mi seño, de los compañeros. Tengo las fotos. Los tenés presentes. Tengo las fotos ahí presentes, sí. Viste que uno, a mí me cuesta recordar de cuando era chiquito. Sí tengo algunos bagajes así, pero cuesta ese ejercicio. Hay personas que tienen esa facilidad, ¿no? Me decías, papá, mamá, hermanos, contame cómo está conformada la familia. Mi mamá y mi papá, Marta y Raúl, que, bueno, luchadores, muy luchadores, con... Yo soy la hermana mayor. Ajá. Después se sumó el Gaby, que se crió con nosotros, y Rubén, que fue mi guía, mucha... Toda la familia dedicada a él siempre. Sí. Unos años, nueve años después, llega la Pato, y diecinueve años después que yo llegué al Nico, siempre una familia muy unida, con los abuelos muy presentes, todos siempre acompañando a los papás. ¿Cómo era un almuerzo de un día común en tu casa, así, con toda la familia reunida? Todos, todos. ¿Cómo era eso? Éramos los campanelli. Sí, los sábados, hasta antes de la pandemia, muy familiares, todos, siempre un poco recordando a los abuelos que buscaban eso, de la mesa familiar. Nosotros los sábados. Claro. Che, Nati, escucháme, y de chiquita me decías, ¿no? ¿Con quién te apoyabas? ¿Con mamá? ¿Con papá? ¿Quién era el que ponía el límite en la familia? ¿Cómo era eso? Y mi mamá, como todas las mamás que todo el tiempo marcando, pero papá que nunca, más que una mirada, y alcanzaba. Y alcanzaba para quedarse en el molde, ¿no? En el molde. ¿Eras aplicada de chiquitito, sí, en el colegio? Sí, me crucé con, el viernes estuvimos haciendo, festejando en el Día Mundial de la Diabetes, y me crucé con mi seño de primera, que es Nelvis Culazo, la tengo muy presente, primero, segundo, tercero, después también Catecismo, Confirmación, y le digo, ¿cómo era Nelvis? Porque yo no me acuerdo de, me acuerdo mucho de Jardincito, después me acuerdo de ella, y me dijo, eras buena compañera, eras dedicada, eras buena compañera, me dijo. Mirá qué lindo, ¿eh? Sí. Son lindas. La recuerdo mucho a Nelvis. Retrocedar en el tiempo a veces dejase bien para eso, y encontrarse así, de esa manera, con esos testimonios, gratifica, viste, que está bueno, está bueno. Y me decías, bueno, pasaron los años, empezó el primario, el secundario, los amigos de esa etapa son los que quedan hasta el día de hoy, ¿no? Siguen, siguen los de la primaria y también los de la secundaria. Fui a la escuela cincuentenario, nos mudamos de barrio, que es el actual barrio donde vivo toda la vida, la escuela media, después, muy, muy amigueros, un grupo muy unido, nos seguimos reuniendo, somos la Promo 97, y nos seguimos reuniendo todos los años. Yo tengo presente que la Promo 80 y la 97 nos reunimos así, hicimos una promesa en Bariloche y todos los años somos... Se reúnen en la misma fecha, sí, ese ritual muy particular, ¿no? Sí, muy de ir a OK en la adolescencia, todos los viernes OK. Más del trébol, más los locales, yo no iba demasiado, además empecé a salir cuando se podía salir. Mamá con muchas reglas y las respetábamos. Hoy le reconozco mucho estar cerca, estar presente ahí, con esos límites necesarios a veces y demás, ¿no? Sí, que lo entendemos hoy. ¿Fuiste feliz cuando eras chiquita? Sí, fui muy feliz, muy feliz, sí, la infancia en el barrio, siempre muy barrio, como no me dejaban salir, salí más de grande, jugábamos hasta tarde, cantábamos con los amigos del barrio, que siguen siendo hoy amigos. ¿De qué travesura te acordás de la que decís, no pude haber hecho esto? No, no pude haber hecho esto, no, porque no lo hice, si no podía hacer... Pero sí hacíamos Rinra. Sí hacíamos Rinra. Todo el mundo, ¿eh? Sí, sí. Todo el mundo. Pasaron los años, ¿sí? Me decías, pensaste salir, conociste a alguien, formaste una familia. Sí, sí. ¿Y? Con Guille, tuvimos a Pedro y a Feli, que son mis grandes amores. Fui a la facu, antes, o durante, en la facultad, muy aplicada, con todo el esfuerzo que uno sabía que hacían los padres, que tranquilamente hubieran podido decir, no se puede, porque era una situación difícil. Mi hermana me escribió algo en Facebook y el otro día decía, cuando hablamos de grandes esfuerzos, la gente, no sé si llega a comprender cuáles fueron esos grandes esfuerzos, porque fueron inmensos para toda la familia. Obvio. Cuando hay una persona con discapacidad, solamente la familia sabe lo que vive. Y que mis padres me den la oportunidad para ir a estudiar en ese momento, que era muy complicado, bueno, yo tenía que volver, ir y venir, y así fue, y después poder empezar a trabajar para colaborar. Cuando llegó el momento del título en tu mano, es una satisfacción muy particular, ¿no? Un logro personal tremendo, más allá que no solamente tú, sino del esfuerzo de tus padres, de tu familia. Para mí, más que personal, fue un reconocimiento a mis viejos, por supuesto, que era mi sueño, era mi vocación desde chiquita. Al principio decía que iba a ser abogada, pero a los 11 años ya decía que iba a ser médica. Sí, médica, pero el diploma lo tienen mis papás en su casa. Ajá, mire vos. Fue como un agradecimiento a ellos, sí. Claro. Vamos a frenar ahí, después vamos a hablar de tus hijos, ¿sí? Fernando, 5 años, te acordás. Yo en general no tengo muy buena memoria, lo cual para algunas cosas... Siempre desde el trébol los dos, sí, nacieron aquí en la ciudad de los dos, ¿no? Para algunas cosas es mejor no tener buena memoria, pero... Y aparte me tengo que preguntar algunos años más que Natalia, porque soy un poco más grande que ella. Sí. Pero sí, bueno, obviamente sí, me acuerdo del barrio, de los amigos, de las calles de tierra, los días de lluvia... Fernando, ¿siempre viviste donde vivís? Siempre en la misma casa, en mi casa paterna, que después, bueno, en su momento, por herencia, pasó para mí. Hubo un tiempito cuando fui director de la escuela que viví en la casa de la escuela técnica, que ahora está ocupada por aulas, no es más casa habitación, pero viví un tiempo ahí, mientras, bueno, mi casa es todavía, en su momento, esas casas viejas, altas, tiene más de 100 años, entonces un tiempo la estuve remodelando, adaptando un poco, durante algunos años, mientras fui director y viví en la escuela técnica, pero toda la vida ahí. Siempre ahí, en el barrio. Siempre ahí. ¿Y qué te acordás de chiquito ahí? Y me acuerdo, o sea, estaba Los Musachi, Los Bontuis, o sea, desde el barrio, el Angiulín Fumero se sumaba, jugábamos a la pelota, en el campito, los días de lluvia, te digo, porque era muy, nos divertíamos mucho, corriendo por el barro, metiéndonos en la cuneta, cosa que ahora, bueno, ya mis hijos ya son un poquito más grandes, pero que... Eso se ha perdido un poco. Se ha perdido y que por ahí uno a los hijos ahora no le dice, no hagas eso, no hagas aquello. Y faltan las cunetas también. Bueno, las cunetas. Ahora por ahí le decís, no te embarres, ojo, y era lo más lindo que había. Sí, chapotear en la lluvia, y bueno, después el campito, si bien también en casa nuestros padres, digo, nuestros, somos dos hermanos con Juan Carlos, también era una familia de un nivel más estricto. ¿Qué trabajaba tu padre, Fernando? El nombre de tu papá y tu mamá. Según Dino Leonor, mi papá falleció a los 61 años en 1986. Joven. Y sí, y mi mamá, 3N, Nilda Noemí Nélida, mi mamá, bueno, falleció 89 años en 2014. Mi papá, ambos eran de la provincia de Córdoba, mi papá consiguió un trabajo en lo que era de Lorenzi, después Williner, en su momento, se vinieron a vivir acá al Trébol y aquí nació, bueno, primero Juan Carlos y después yo. Juan Carlos es mayor. Sí, mucho mayor. Mucho mayor. Sí, nada. Era dos años y medio. Decime, esa mesa de los cuatro ahí, un vierno con frío y tenía siete años, ¿cómo era? No, bueno, en nuestra casa nunca hubo nada que sobrara, era una casa donde había lo necesario. Mi papá trabajaba en Williner, bueno, primero en de Lorenzi, primero en tareas generales, después con el camión siempre. Y el camión en aquella época, bueno, ahora todavía es así, pero han cambiado bastante las cosas, pero bueno, era todos los días. Y todos los días, era sábado, domingo, feriado, navidad, año nuevo, todos los días, mañana y tarde. Y no es que había, bueno, muy ocasionalmente algún reemplazo, no había vacaciones, o sea que había horarios también particulares, porque mi papá trabajaba, iba a buscar la leche, bueno, a las tres de la mañana, a las cuatro de la mañana. Y era una familia donde no tuvimos nunca nada de más, pero tampoco nos faltó nada, no teníamos carencias, teníamos lo necesario. ¿Quién cocinaba mejor? ¿Tu madre, tu padre? No, mi papá casi no cocinaba, mi mamá era, bueno, ama de casa y las tareas de la casa, lo que se estilaba más en la época. Viste que sucede eso, las mineralesas de tu madre son únicas, viste, vos podés ir y decir, qué linda está en un restaurante, pero como las de mamá, no, 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 hay determinadas cosas del hogar en general, de la casa, de la familia, de ciertos recuerdos que uno tiene, ciertos aromas, ciertas cosas que obviamente no se olvidan, ¿no? Eso queda grabado a fuego, queda grabado a fuego. Sí, sí, sin duda. Pasaron los años, secundario, ¿cómo fue? Bueno, secundario fui a estudiar a la Escuela Técnica de San Jorge, yo soy, me recibí de técnico mecánico electricista, Estuve internado, Fernando, eso, ¿no? Estuve primer año en internado y después el resto de los años en una pensión, en algún momento solo, y después con otros compañeros que no eran del Trébol, eran de distintos lugares. También, este, muy, muy, muy esforzado, pero, bueno, fue una época muy linda, yo la recuerdo, este, y de hecho, cuando nos terminamos recibiendo, un grupo muy diverso, de lugares muy distintos, si bien, este, había más ahí de San Jorge, pero había de toda la zona, de muchísimos lugares, y, bueno, con el paso del tiempo nos seguimos juntando, nos seguimos viendo, una sola compañera, una sola mujer, lamentablemente fallecida. ¿En todo el grupo? En todo el grupo, que era, me imagino. Era la protegida de todos nosotros, o sea, era muy raro en esa época, hoy es más común en la Escuela Técnica que haya muchas chicas, en esa época no. Lamentablemente decía, bueno, joven, fallecida en un accidente, pero con el resto, incluso con algunos, en aquella época había, no sé si tal vez siguen, intercambios con chicos del Chaco, del Norte, y en nuestro grupo había un par de chicos de Las Breñas, que todavía nos seguimos viendo cada tanto. Tener ese contacto, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, ahora con el tema de la tecnología. Sí, pero igual me refiero que una vez por año, bueno, de hecho, ya tenemos organizado para este año juntarnos en diciembre, hay uno que era de acá, pero vive en Paraguay, pero todos los años viene, así que, bueno, y eso recuerdo, la verdad que es una época muy linda, a diferencia de lo que a veces suele pasar, yo, de alguna manera, sufrí mucho cuando terminé la secundaria. ¿Sabés qué pasó? Pasó mucha gente, muchos invitados que fueron al internado de San Jorge. Me acuerdo de Nangui, que me decía, bueno, Nangui me contaba algunas travesuras que decían. Y a Nangui lo habían aprovechado hasta el segundo día. Pero muchos pasaron por la técnica de San Jorge. Sí, sí, sí. Iba muchos chicos, fundamentalmente, algunas chicas también del Trébol, por ahí no tantos terminaron el sexto año. Pero te gustó esa experiencia, el salido de chiquito, así. Sí, sí, sí. Y después, bueno, al principio, por supuesto, me costó, porque era también dejar tu casa, estábamos de lunes a viernes afuera. Sí, sí. Al principio fue difícil, pero después, bueno, lo que por ahí significa para muchos la adolescencia, la preadolescencia. Por eso digo que también fue duro terminar, porque también implicó dejar de estar en ese lugar y dejar de estar en contacto permanente. Viste que las etapas, uno cuando lo va cerrando después, cuando viene la otra, es un cambio, es un cambio. Sí. Me decía, si pasaron los años, bueno, iban al cine en tu época, salían a bailar, había saltos. Sí, había sal, boliche más que todo. Sí, ¿dónde iban? Bueno, Memphis, Huacros eran históricos, ok, también, pero mayormente, yo no era una de las, bueno, estaba por decir una de las peores cosas que hago. Tendríamos que tener un programa de 18 horas, porque tanto de las cosas más que hago, pero es bailar, por ejemplo. ¿Bailar? ¿No sos bueno para el baile? No, 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 solo que no soy bueno, soy malísimo. Y no, entonces no me gustaban los bailes, o sea, era más de boliche, de confitería, ese tipo de cosas. Claro, sí, sí, pero bien. Y sí, juntarse con amigos y, bueno, muy linda época. Y, bueno, pasaron los años, conociste a tu mujer, ¿dónde? Sí, yo me casé veterano. Yo me casé, sí, a los 39 años, o sea, yo tuve todo un rodaje por ahí, que también fue lindo, eso a su modo. Hay veces que uno se plantea determinadas cosas como que a tal edad esto, a tal edad aquello. Bueno, yo creo que la edad apropiada para cada uno es lo que le pasa. Es cuando llega, cuando llega, ¿no? Es cuando llega, es verdad. Y así que, bueno, anduve, sí, con algunas relaciones, digamos, algunas de más tiempo, otras menos. Pero a Rosana, que Rosana es bastante menor que yo, 13 años menor que yo, la conocí en... La conocí en Memphis en el año 97. Nos conocimos un 25 de mayo, nos casamos un 25 de mayo, cinco años después. Pero lo buscaron a la fecha para casarse, sí, obviamente. En realidad fue circunstancial. O fue casual. No, fue circunstancial, coincidió que, bueno, venía esa situación de que uno se iba a casar y, bueno, coincidió que fue un sábado, 25 de mayo. ¿Fue flechazo así a primera vista o costó para...? A ella le debe haber costado bastante más que a mí, pero... Bueno, pasaron los años, tenés dos hijos, ¿sí? Los hijos, Abril tiene 15 años, ya, bueno, pronto en marzo 16. Y Emiliano tiene 14, también son bastante seguiditos, un año y algunos meses de diferencia. En junio cumple 15. Hablamos de los hijos, hasta ahí sigamos. Tendríamos que hablar muchísimo, ¿no? ¿Te gustó la vida en Rosario, Nati? Sí, me gustó. Y una etapa que fue muy intensa fue la de la residencia. Cuando hicimos la especialidad. Es una etapa muy fuerte porque vivís adentro de la clínica, yo lo hice en un privado. Sí, tremendo. Todo el tiempo. Pero te adaptaste fácilmente. Sí. Porque hay muchos hijos que se van a estudiar por ahí a Santa Fe, a Rosario, a Córdoba. Y cuesta, más allá que tengan el objetivo de traer un título. El primer año me costó. Viste que es bravo para adaptarse, ¿no? Yo volví en las vacaciones de invierno y le dije a mis papás, yo no vuelvo más a Rosario. Salís de las comodidades que tenés en tu casa, es así de simple, me parece a mí, no sé, qué sé yo. Pero es un poco así, es un poco así. Hablamos de los hijos, ¿sí? Cuando nació tu primer hijo, que es el más grande, ¿cómo se llama? Pedrito. Pedrito. Cuando nació, Pedro, ¿qué te sucede? ¿Qué te pasa? Bueno, fue buscado, programado, siempre muy ordenado todo. Y el embarazo es el estado más hermoso, el momento más feliz. Yo los nueve meses desbordé felicidad en ambos embarazos. Los primeros tres meses me tuvo así como un poco los vómitos, pero mucho disfrute, todo preparado, todo organizadito. ¿Eso de las mujeres de los antojos es verdad o es...? No, no sé. Viste, traer helado a las dos de la mañana, ¿será verdad eso? No, no. Para conseguir algún privilegio, alguna cosa. Seguramente, seguramente. No, no. No te sucedía eso. No, no. Escucha, Nati, observá, porque mirá quién llega. Hola, mamá, felicidades. Queremos que tengas mucho de visita en la intendencia. Te queremos mucho. Nosotros somos mamás de uno. Qué personajes los niños, ¿eh? Son hermosos. ¿Sí? Sí. Fue a los primeros que les pregunté si quería que fuera candidata. Ajá. El apoyo de las familias es fundamental. Ellos querían. Es fundamental. Y las cosas que uno, viste, con los nenes son tremendos. Sí, nunca miraba a fútbol, no me sentaba a mirar un partido de fútbol. Jamás. No me gustaba, me parecía un poco violento. Y cuando Feli, desde que nació, iba a ir a fútbol. Ajá. Así que Pedrito, cuando Feli empezó a fútbol, se cambió a fútbol. Se sumó el más grande, se sumó el más grande. Mirá vos. Dejó a básquet y ahora todos los sábados. A los torneitos. A fútbol. Sí, a los torneitos. Pero eso es lo más importante de todo, ¿no? Sí. Es lo que hace bien. Sí, siempre. Es lo que llena, me parece. Fernando, vos me decías, Emiliano y Abril. Y Abril. Sí, Abril. ¿Por qué Pedro y por qué Felipe? Siempre quería tener una nene y un nene. Lourdes y Lautaro, ya tenían nombres. Sí. Y cuando llegó Pedrito, dije, vamos a ponerle Francisco. Y cuando salimos de la ecografía que nos dijo, es un varón, dijimos, Pedro, Pedro. Quedó ahí. Y siempre los nombres más antiguos. Sí, sí. ¿Y Abril y Emiliano? Nosotros con Rosana lo que habíamos decidido era no poner los tradicionales nombres de algún tío, algún abuelo, algún pariente. Sí. Y no poner doble nombre. Porque el segundo nombre, hasta por ahí en algún momento dijimos, bueno, cuando sean más grandes, si se quieren elegir un segundo nombre, que se lo elijan ellos. Y bueno, en la primera, que fue la nena, si era nena, el nombre iba a ser la sugerencia mía. Sí. Y bueno, fue Abril. ¿Te gustó Abril? Y sí, me gustó. Me parece un nombre cálido. Y bueno, Emiliano fue a sugerencia de... Era mamá. Sugerencia, lo digo así simpáticamente. Lo determinó ella. Y ya estaba decretado, digamos. Sí, 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 tenía que ser. Y bueno, lo tenías. En ninguno de los dos casos, porque bueno, Rosana fundamentalmente, ni yo también la acompañaba, no supimos antes de qué sexo iba a ser. Ajá, mirá vos. O sea que fue en el momento. Y bueno, recuerdo, sí, en el parto de Abril yo participé. Es tremendo. ¿Qué te pasó eso? Yo lo vi... Yo suelo decirle, se le transforma la cara a Rosana cuando yo a veces le digo, todo el trabajo que tuvimos que hacer con el médico mientras vos estabas ahí, acostada en la cama. No, fue algo... sí, es indescriptible. No hay un término, una palabra exacta que describa ese momento. No, no, no. Yo creo que no existe. No, no. La verdad que es muy difícil de describir y bueno, en el caso de Emiliano no, porque bueno, tuvo que ir a Cesárea. Entonces no, porque si no también iba a participar. Sí, a mí me parecía que era también, y así lo sentí, un apoyo para la madre en ese momento, más allá de la broma, ¿no? Pero una situación muy feliz para la madre, pero también una situación, bueno, las mujeres lo pueden contar. Y los primeros días, a vos le pregunté, los primeros días, viste que lo tenés ahí, es que a poder hacer nada, viste, lloran y quieren tomar la teta nomás. Es así. Yo lo iba a mirar, yo a mi hijo lo iba a mirar, viste, no me hace nada, no me tira una manito para acariciar, me viste, de una devolución. No, yo no quería volver a trabajar. Yo estaba totalmente envelesada. Claro, te costaba ese despegar. Me pedí licencia sin gozo, después me llamaron del hospital, volvé porque necesitamos, pero pensé que no me iba a poder desprender. No te querías despegar de ellos. Pensé que no me iba a... de Pedro. Sí. Después de Feli, ya el segundo es diferente. Bueno, en el segundo, pasa un poco así. Uno sabe que puede despegarse, pero de Pedro me costó mucho. Pasa un poco así, ¿no? Fernando, es así. No, bueno, en mi caso coincidió, yo asumo la intendencia diciembre de 2005, abril nace en marzo del 2006, y Emiliano en junio del 2007. O sea que todo el trabajito ese, que ahora lo va a tomar otra persona, de la intendencia, que realmente, bueno, era muy demandante, con la experiencia de, más allá de que, como dije, yo era ya un poco más grande cuando me casé, pero primerizo, padre primerizo. Y bueno, también con alguna situación, tanto abril como Emiliano, Emiliano más inmediatamente después del nacimiento, estuvieron internados porque tuvieron bronquiolitis. En Rosario, o sea que fue una situación, en el caso de abril, bueno, yo viajaba, trabajaba todo el día, viajaba, estuvo varios días, una semana. En el caso de Emiliano, estuvo otra vez en neonatología, en incubadora. Sí, esos momentos son tremendos. Y fueron momentos muy difíciles y, bueno, obviamente eso después se reflejaba en el, uno, en la preocupación, en el rostro, en el cansancio. Obvio. Y se iban. Claro. Yo no había dormido en toda la noche y mi cara se ve que reflejaba, no sé qué. Venían para reírse. Para reírse de mí por la cara que tenía. Claro, me imagino, me imagino. Pero es así, es así. Pero es hermoso, a la vez. ¿Sí? Nada, sin duda. Mira, Fernando, ¿quién llega a este frente a cámara? A ver. Hola, pa, te queremos decir que estamos muy agradecidos por todo lo que hacéis por nosotros, que sos un gran padre, también que era parte de lo que somos hoy como personas, lo aprendimos de vos, y que para nosotros sos un ejemplo a seguir. Te deseamos siempre lo mejor y te queremos mucho. Te queremos mucho. Bueno, dijiste. ¿Por qué? Sí. ¿Por qué no lo podés creer? Porque son de pocas palabras ambos, Emiliano menos. Y sí, uno los ve tan grandes. ¿Cómo pasa? Solo esos flashes que te vienen de la vida, viste, decís, tremendo. Tremendo. Sí, yo creo que los hijos, por lo menos en mi experiencia, y me parece que los de la mayoría, es lo mejor que te pasa en la vida, te cambia la perspectiva de la vida en muchísimas cosas. Y bueno, uno aprende también, aprende con ellos, ¿no? Todo el tiempo a valorar, a valorar esas cosas que son las cosas importantes de la vida, ¿no? Bueno, estamos en este frente de cámara. Natalia Sánchez, Fernando Almada, les agradezco una vez más que acepten la invitación los dos juntos. De hecho, que es así, viste que todo el mundo habla de grietas, todas esas cuestiones. Mirá si uno me decía que no. ¿Cómo se complicaba? Yo vine a pelear acá, vinimos a pelear, no vinimos a pelear. ¿No hay pelea acá? No. Pero bueno, tan cómodo, sí. La pasamos lindo, ¿no? No, de hecho estos días estamos pasando bastante... Bastante tiempo juntos. Bastante tiempo, sí, sí, sí. Sí, bien, sí, muy bien. Bueno, nos vamos casi a la primera pausa, ¿sí? Después vamos a hablar de tu profesión, Nati, también de la tuya. Las 10 de frente están muy lindas en el día de hoy. Yo tengo que ver poco con las 10 de frente, por las dudas. ¿Quién fue Martín? No te puedo decir, pero tengo que ver poco. Esa parte es obligatoria, ¿no es cierto? Sí, tiene que estar, tiene que estar. Tiene que estar. Pero vine a Fernando porque llegan algunos mensajes. A ver. Hola, Fernando. Quiero decirte que sos muy buena persona, honesta, sincera, un gran compañero, un excelente padre. Dentro de poquitos meses estamos por cumplir 20 años de casado, aunque no lo parezca, más 5 años de noviavos que llegamos juntos, casi 25 años. Deseo que Dios nos dé vida para poder cumplir muchos años más juntos a nuestros hijos. Te quiero mucho. Besos. Y cuando ves este clip, ¿qué pasa? Y bueno, uno se emociona, obviamente. No me habían dicho nada, me tenían escondido. Pero sí, la verdad que es emoción, es ver que, como dice la canción, ¿no? Por ahí 20 años no es nada. Bueno, sí, llevamos ya casi 20 años de casado, más 5 de pareja, 25 años. Y la verdad que en muchas cosas pareciera que el tiempo no ha pasado, que muchas cosas son como fueron entonces, o incluso mejor todavía, ¿no? Y bueno, y es un soporte sin duda fundamental para todo lo que he transitado también durante todo este tiempo, ¿no? Ahí estábamos, ¿eh? Estamos llegando al final del primer bloque, ¿sí? De este frente a cámara. Tenemos mucho por delante, ¿sí? Vamos a hablar de un montón de cosas. Y una vez más le agradezco que aceptaron estar allí sentados cómodamente. Está lindo, ¿sí? Linda noche de viernes vamos a pasar, ¿sí? Excelente. Y a la vuelta hay un recomendado que lo vamos a pasar aún mejor. Vamos a la pausa, la primera. Presta atención, 03-401-41-3203. Para que hagas tu reserva de turnos, Nanki Estilista. Nachi Po, somos un clásico en roticería. Viandas semanales, comidas exclusivas, el más rico pollo asado. Hacé tu pedido al 03-401-41-0041. Nos unimos, estamos todos. Juntos somos uno. Nacho, todos. No. Niños. tahu al 03-401-41. Gracias por ver el video.